¿Cómo están? Ahora estamos esperando a Sole de Hablemos de Chagas que se conecte y arrancamos. Hola. Oli, ¿cómo estás Sole? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranqui, ¿me escuchás bien? Sí, ¿vos a mí? Sí, perfecto. Ahí estamos, al final nos encontramos. Bien. Ay, perdón, se me perdiste un segundo. O quizás fui yo. Está bien. Me dejaste sola de volte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te viene la cuarentena? ¿Cómo estás tratando? Bien. Bien. Trabajando acá desde casa. No, pero bueno, días mejores, días peores, pero con cajas y como a todos. Claro. Total. Si querés, me voy presentando y así vamos arrancando. Dale. Perfecto. Bueno, holgués, yo soy Valen, soy Milita en la Mella, estudio medicina hace ya tres años, estoy en tercero. Y nada, la idea de hoy es arrancar con esta charla, un ciclo de charlas que se va a llamar Toda enfermedad política, donde vamos a tratar... Ay, perdón, se me corté el internet un segundo. Nada, eso, intentar charlar por estos medios, problemáticas de salud que hoy en día siguen vigentes y poder discutirlas y seguir repensando y formándonos en esta cuarentena. Hoy estamos con Sole, que es de... De acá hablamos cuando hablamos de charlas, así que Sole, si te querés presentar. Sí, bueno, soy Soledad, soy de La Plata, soy licenciada en Biología, estoy en la Facultad de Ciencias Naturales. Además, hice el tramo de formación pedagógica y soy docente en escuelas secundarias. Y trabajo en el Museo de La Plata, coordinando al equipo de educadores del museo, que, bueno, los que trabajan en el servicio de guía son todos docentes, estudiantes o ingresados en alguna de las carreras de la facultad. Y, bueno, desde este lugar, estando ahí en el servicio de guía, todavía no lo terminaba, de la guía, es que en realidad se acercó un grupo de personas que fue como el inicio de este grupo que hablamos de Chávez, porque habían organizado algo que se llamaron en ese momento, en el 2011 creo que fue, la semana del Chávez. Y a partir de ahí, solo me los conocí, algunos a los conocía porque conocía la facultad, y a otros no, y a partir de ahí me quedé un grupo. Así que se dio ese momento. Qué bueno. Entonces, para arrancar y ir viendo de qué se trata esta charla, la primera pregunta que se nos ocurrió era, ¿de qué, justamente, en qué consiste la problemática del Chávez? ¿Y por qué ustedes deciden hablar de Chávez, de esta problemática? Bueno, primero, decir quiénes somos, ¿no? Somos un grupo de personas de diferentes lugares o con diferentes carreras y diferentes ocorridos, hay mucha gente de la facultad de Biología, o sea, de Biología. Después también hay otras facultades, de Medicina, de Veterinaria, de Diseño, tantos diplomados como alumnos, estudiantes. Algunos son de la Universidad de La Plata, otros son de la UNAF, otros son de la UBA, algunos son investigadores, otros también son docentes, o sea, es como un grupo bastante diverso, y a todos nos convoca el tema de la problemática del Chávez. El tema es, bueno, ¿por qué no hablar de Chávez, no? Porque podemos justificar que hablamos, pero bueno, en realidad creo que a todos nos une esto de cambiar un poco la mirada o sea, en la problemática del Chávez, nosotros hablamos de problemática, no hablamos de enfermedad, porque en realidad uno puede hacerse un análisis y le puede salir que tiene tripanosoma, que es el parásito que causa su infección, pero en realidad puedes tener este tripanosoma en tu cuerpo, pero no puedes tener, puede ser que nunca tengas ningún síntoma de la enfermedad, entonces por eso es que no sale la palabra enfermedad, pero en realidad hablamos de problemática, porque no puedes tener ningún síntoma, sin embargo, bueno, te dio la análisis que era positiva a esta relación. Bueno, y en ese lugar, este grupo de personas, hacemos como diferentes actividades, pasamos en diferentes contextos, sea la escuela, sea el museo, sigan haciendo actividades de formación, tanto para docentes como para estudiantes, como es lo que se llama COG, que es una actividad complementaria de grado, que está destinada a estudiantes de diferentes carreras, en, bueno, diferentes actividades también en escuelas, como les decía, y abordamos esa problemática de diferentes como lugares, digamos dimensiones nosotros. Generalmente, cuando, vos cortame, ¿no? Porque estoy sucomiendo. No, 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 está súper interesante. Cuando hablamos de chaga, cuando surge la palabra chaga, es como que lo primero que surge es la vinculación. O como que hay un montón de seriódicos, bueno, la vintuca, o una determinada, un determinado lugar del país, una determinada vivienda, no necesariamente es así. Como a las de chagas, a las de un montón de otras cosas, por ejemplo, hay un paciente que no sabe que hay una ley de chagas, ¿no? ¿Qué tal? En esa ley hay varias cosas, pero lo importante es que si tenés chagas, vos te podés hacer el estudio y el tratamiento, que se lo tienen que brindar en cualquier centro de salud, que todas las mujeres embarazadas tienen que hacerse el estudio de chagas, y que si te da positivo, y que si te da positivo, también te lo van a hacer a todos tus hijos, entonces, bueno, si no te pueden hacer, por ejemplo, el estudio de chagas en el contexto de un preempleo, y eso sea causa de que no te contraten, o no te pueden discriminar, por tener chagas, entonces, ya dejamos de hablar de la vintuca, y el tritón es la materia de paráfito, y estamos hablando de otra cosa, que tiene que ver con la parte de políticas, con un proceso de enfermedad psicológica, y también hay cuestiones que tienen que ver con la epidemiología, que es todo lo que tiene que ver con la población, y con los movimientos, las nuevas configuraciones geográficas, o esto que hablaba recién de la discriminación, eso ya no estás hablando de la vintuca, ni del paráfito, estás hablando de otra cosa, a eso nos referimos con, nosotros usamos como la analogía con Pk, esa es la hidroscópica, todos saben lo que es un paráfito de la hidroscópica, eso es como acá en la mesa un montón de cosas, es un paráfito de la hidroscópica, y bueno, por acá mirás, y acá dentro tiene unas piedritas, y se forman unos tenis diferentes, a los que no saben, y bueno, nosotros hablamos de eso, ahora, en el caso de esa hidroscópica, porque cada vez que uno mira, depende de la persona que mira, depende de cómo mire, vas a formar una imagen diferente, entonces, como que esas dimensiones entran en juego, no tienen límites preestablecidos, ¿no? sino que vos podés hablar de una cuestión, y podés ser parte de diferentes dimensiones, pero la idea es que esa forma de la problemática compleja, que queremos abordar. Me gustó mucho la metáfora del calidoscopio, y quería como rescatar algo de lo que habías dicho, que es muy importante la interdisciplinaridad, para abarcar cualquier problemática de salud, como futuros profesionales de la salud, tenemos que aprender a que las problemáticas, no solamente se solucionan con una medicación, o con un análisis, sino también trabajando estas diferentes aristas, que vos bien nombrabas, ahí alguien había puesto que se escucha medio bajito, no sé si no se escuchan en las dos bajito, o si... Yo no sé, acá escucho, se escucha medio bajito, si no, no puedo sacar los auriculares, no sé, acá se... Como... Porque este es mi primer video, así que... El video también. Por eso, así que no puedo, no puedo opinar mucho. No, recién vos decías... Sí, sí, decimos. No, que hablabas de la problemática, esto de los abordajes, y la problemática compleja, yo creo que cualquier problemática, si hay salud o no, se puede abordar de la misma manera. O sea, nosotros hablamos de chagas, pero bueno, chagas tiene que hacer la escucha, por eso lo recalcula otra cosa, y siempre se ponen en juego varias miradas. Sí. Ahí dicen que quizás, si te acercás un poco más, el micrófono del auricular, a la boca se escucha mejor. Yo estoy sin... Ahora se escucha mejor. Ahí, se escucha mejor. Ahí te escucho mejor. Dale, listo. Bueno, un poco ya lo estuviste, lo estuviste contando, que la principal, o sea, la causa del chagas es el tripagnozoma crucis, pero querés contarnos un poco más, cómo se transmite, cómo evoluciona el enfermar a lo largo del tiempo. Bueno, hay diferentes vías de transmisión. La de la vincuca, capaz que es la que todos conocemos quizás. Bueno, el tema es que, la vincuca, primero aclaro que nace, bueno, no sé si todos saben lo que es la vincuca, es un insecto, parecía una cocarecha, por decirlo de alguna manera, más chico. Entonces, en la vincuca, si hubo alguien que tiene chagas, algún animal, alguna persona que tenga chagas, porque la vincuca nace sana, entonces, en ese caso, que tenga el tripagnozoma adentro de su sistema digestivo, como se alimenta de sangre, cuando nos cuca, nosotros nos rascamos, y a nuestro sistema ingresa la caca, donde está el tripagnozoma. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a tener el tripagnozoma. Esa es una de las vías de transmisión. Después puede ser que se transmita desde la madre a hijos, por eso es tan importante que se hagan en los estudios durante el embarazo. Y en realidad, que cualquier mujer en edad fértil se haga el estudio, es lo mejor. Después también se puede, otra vía de transmisión, puede ser la comida o la bebida que esté contaminada con estos parásitos, por ejemplo, que hablábamos recién. O también puede ser por sangre que tenga, que no esté debidamente chequeada, se hacen los estudios cuando uno va a recibir una transfusión, obviamente no pueden donar sangre a una persona que tenga chagas, pero bueno, ha pasado en algún momento, hace ya años. Y después también por accidentes laborales, ¿no? También los investigadores que trabajan con sangre que pueda tener chagas por un accidente puede ser que se contaste en mis chagas. Claro. Eso serían como las vías de transmisión. Es importante también decir cuáles no son las vías de transmisión. Por ejemplo, si tomamos mate con una persona con chagas, le damos un abrazo, un beso, por eso no se transmite. Solamente es por las que dije antes, digamos, porque está intermedio la vías de duca o de la madre al hijo o si no, no se contagia. Perfecto. ¿Y cuál es la sintomatología a una persona que presenta chagas generalmente? Bueno, hablamos como de diferentes fases. Tenemos una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda es cuando recién te pifó, digamos, la vizuca o recién entró el tripanozama por alguna de las otras vías en tu cuerpo. Generalmente puede ser que tenga síntomas tipo de gripe, justo ahora que estamos en toda la gripe, pero bueno, de re frío no es muy bueno lo que estoy contando, pero bueno, eso sí, qué vamos a hacer. Y puede ser que después la fase de crónica sea sintomática, o sea, que nunca tengas síntomas, por eso que hablábamos al principio, que nunca tengas nada, o puede ser que sí tengas síntomas, esos síntomas no necesariamente van a aparecer en el diente picón o en el chucado ni ven, si se encuentran con el parásito, puede ser que aparezcan 40 años después y los síntomas son generalmente los que están vinculados al discusivo y al cardíaco, o sea, todo lo que afecte al sistema circulatorio vendría a ser la parte del corazón y el discusivo. Bien. Ahí. Pero como... Sí, 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 decime. No, no, decí que... No, que justo ahí ha hecho una pregunta pero la contestaron, o sea, preguntaron si sexualmente se podía transmitir el parásito y ahí justo una compañera contestó que no. No, no, sexualmente no. Y... Y nada, estabas terminando con esto de la sintomatología. Bueno, decía que entonces los síntomas tienen que ver con el corazón o con el sistema digestivo pero también puede ser que no, que nunca tengas ningún síntoma de la enfermedad. Que tengas el trepanosomón pero no tengas ningún síntoma. Claro. Y súper importante esto que decías como reiterarlo de a veces como chequearse o recurrir a los chequeos anuales por estas cosas, ¿no? Como la importancia también de no descuidarnos con esas cosas. Claro, lo más importante es eso, es decir, bueno, si me hago el análisis de tal saber que te lo puedes hacer en cualquier institución pública y que si te sale que tenés que tenés trepanosoma o sea, lo más importante es el chequeo anual porque como decíamos que puede ser que no tengas nunca ningún síntoma el tema es si lo vas a tener que estés enterado lo antes posible. Entonces en ese caso hay diferentes medidas que tomar. El médico te va a decir el que te trata que si vas a tomar alguna medicación que tiene que ver con el chagas o si vas a tomar una medicación que está más vinculada al efecto o al síntoma que vos tenés. Eso va a depender del médico, va a depender de la edad que vos tengas, un montón de variables. Claro. Acá justo preguntan una pregunta como sobre los medios de transmisión que me parece súper interesante. Es decir, a los órganos que se trasplantan se les hacen estudios o a la persona que va a trasplantar órganos se les hacen estudios de chagas para ver si tienen. Sí. Sí. O sea, la persona que trasplantan que va a recibir un órgano, o sea, al que va a donar un órgano, digamos, este órgano se le hace el estudio y lo mismo que con la sangre que decía al principio. Claro. Y justo hablaste de medicación y cuáles, y se me disparó esa pregunta de cuáles son las diferentes maneras de tratamiento y si hay alguna, nada, alguna discusión o controversia alrededor de estos tratamientos. Yo creo que controversia hay con todo, no sé la misma con todas, pero bueno, las medicaciones son, bueno, hay una que se llama venia sola, hay otra más por su modo, creo, bueno, son enfermedades que atacan al parásito, digamos. Controversias hay un montón, el tema que todos se ponen de acuerdo es que los menores de 18 años, las personas menores de 18 años que se enteraron que tienen esa edad, es muy factible que al tomar esa medicación se cure. Lo que yo decía hoy, capaz que una persona mayor de esa edad que por ejemplo tiene síntomas o que se entera que tiene esa edad, lo que hacen es atacar al, darle una medicación o trabajar sobre el efecto que le está ocasionando, capaz que no le dan esa medicación específica para esa, pero se trabaja sobre si tiene por ejemplo problemas cardíacos o problemas digestivos, bueno, la medicación va para ese lado. Claro. Y acá preguntaban también, yo voy leyendo el chat a medida que vamos hablando, que si los síntomas cardiológicos pueden ser de presentación aguda. Aguda a qué se refiere, como que claro, como entiendo que dentro de los síntomas pueden ser dentro de la fase aguda. Sí, no sé si la marca que hizo la pregunta quiere explayarse un poco más porque yo tampoco la termino de entender, pero supongo que el tipo de síntoma cardíaco se refiere, como es un, no sé, un infarto o no, no, no digo. no, no, bueno, no soy médica, no soy médica, así que no sé si me voy a meter ahí, pero nada, se hace un chequeo cardiológico y ahí van, te van a decir. Pero no es que se va a infartar, tampoco pongamos cosas que, sabio que ahora todos saben hacerse un electrocardiograma, no. Se rompe la cuarentena para hacerse un electrocardiograma. Claro, me gusta la etapa aguda, ¿cuáles son los síntomas como en la etapa aguda? No, no, en la etapa aguda que yo contaba hoy, no, no tenés esos síntomas, o sea, los síntomas son muy faciles de confundir con un refrío, así de tener capaces de fiebre y eso, no tiene que ver con, o sea, los síntomas que hablábamos de que afecta al corazón o que afecta al sistema digestivo tienen más que ver con la fase crónica. Y acá preguntan también si el chaga se puede curar y si no, si puede generar la muerte, si es un factor que puede generar el fallecimiento de la persona que lo tenga. Ya, es lo que decía hoy, si vos tenés menor de 18 años y te enterás que tenés chagas y tomás la medicación, lo más fácil es que te cures. Y después, lo que se hace, si vos sos una persona más grande, lo que se hace es trabajar sobre el síntoma que tenés. No es que necesariamente si te van a decir que vos tenés chagas, vas a pensar en que te vas a morir, no es necesariamente así. Claro. Y ahora ya como para pasar a un eje más social, ¿cuáles son o ustedes creen que hay determinantes sociales, económicos y culturales respecto a esta problemática? Un poco ya hablábamos de esta discriminación o estigmatización que puede haber, pero ¿cómo se ve o cómo ustedes abordan este tipo de problemáticas? Bien, nosotros creemos que el abordaje de la problemática es en diferentes contextos con diferentes personas y eso va a hacer que como que se visualice más, capaz que es menos visible, pero el hecho de hacer un taller, de hacer un taller en una escuela, hacer cosas como que eso hace como que va multiplicando la información y llega a diferentes lugares. Eso para nosotros es fundamental. Y también el lugar en el que nos ponemos que es decir, bueno, no es que vamos a una escuela o vamos a otro lado y aceptamos como una clase de chagas, no, la idea siempre es generar el vínculo con nosotros y que sea como una construcción, ¿no?, de sentarnos o pararnos en un lugar y decir, bueno, vamos a darte una clase y te explicamos esto porque vos no sabés, no, la idea es todos podemos hablar de chagas, todos podemos tener algo que decir, puede ser chagas como la excusa, como decía hoy, puede ser cualquier otra cosa, pero reconociendo siempre los saberes de los otros, de los otros. Claro, re, ¿y cuáles son los determinantes sociales o culturales o económicos que se consideran en este tipo de problemáticas? Sí, creo que el tema de la discriminación o el tema de eso del no acceso a la salud, decir, bueno, no saber que puedo ir a cualquier centro de salud y me puedo hacer el estudio, creo que el desconocimiento de la falta de información es un gran determinante. Sí. Por eso también es que nosotros en un principio el hecho de trabajar con docentes nos pareció siempre que es como multiplicador, ¿no? Porque uno trabaja con un docente que a su vez da clases a un montón de alumnos en diferentes escuelas y que a su vez los chicos van y lo cuentan en su casa, entonces ahí es como que se va haciendo como una cadena y por eso lo del multiplicador. Uy, ahí en los mensajes se escriben mensajes de re largo. Sí. Uy, es una pregunta re compleja. Si tienen información... No, no veo la mitad de las cosas. A ver, ¿querés que te la lea? Ah, sí. Si tienen información sobre posibles causas u obstáculos que llevan a los niños hijos de madres cero positivas que no llevan a la educación un poquito complejo que deben de perder. Bueno, la verdad no tengo ni idea de esto. Vamos a averiguar. Después voy a dejar los salarios, bueno, además de que se pueden contactar por el Instagram a la mesa de Chagas, también tenemos un Facebook, también tenemos un Twitter, también tenemos una página que, bueno, por ahí nos pueden hacer todas las consultas que tengan ganas de saber y nosotros las respondemos. Sí, bueno, leo como la mitad de la pregunta. ¿Hay qué? No leo como toda la pregunta completa porque podemos averiguarlo y podemos hacer más luego. Total. Y ya como pasando a más como lo que se puede hacer o qué herramientas hay hoy para esta problemática, ¿cuáles son las políticas o programas que existen o cómo para el manejo de esta problemática? Bueno, hay como diferentes programas desde el Estado, justo cuando cambió el gobierno algunos de los integrantes del proyecto los llamaban a una reunión para hablar sobre el tema después de la pandemia todo en stand-by, ¿no? Pero sí hay proyectos de programas y también hay mucha investigación. Hay muchos compañeros que investigan sobre el tema, ya sea sobre los intercistías, ya sea sobre los test, por ejemplo, hay una compañera que trabaja sobre un test para que sean nacidos, bueno, el tema de los vacunas que siguen investigando T. también hay otros compañeros que no están en el proyecto o en algunos que trabajaron sobre una aplicación que está bueno en una aplicación GeoBeam, la pueden buscar y en GeoBeam se le aparece como un 10.1 de un Zuka que permite, uno la puede cargar, es gratuita, la carga en su celular y uno ve una de un Zuka o ve algo con un efecto parecido a una de un Zuka y le sacas fotos y la puede determinar y también con ese GeoBeam se va construyendo como un mapa entonces cuando la determinación es positiva para la Zuka eso queda como ya grabado digamos en un mapa donde aparece el sitio donde se encontró está bueno también o sea hay investigación desde nuestros compañeros y también desde otras personas que en otros lugares no se han tratado obviamente y ya que estuvié hablando de investigación y de todas estas innovaciones ¿qué tan como qué tan próximos estamos a obtener esto más herramientas para la prevención o para la para el ay no me salió la palabra ahora para el tratamiento si bien hablaste que hay bastantes avances y contaste esto del test para los bebés y eso ¿hay alguna como avance también más en tema tratamiento o se sigue investigando constantemente? No se sigue investigando constantemente y hay diferentes grupos que trabajan sobre el tema ¿y la investigación se da más a nivel del estado o de laboratorios privados? No sé de laboratorios privados sé que hay diferentes asociaciones que no todo lo que está vinculado al estado también hay otras asociaciones que trabajan sobre la problemática y también hay como grupos de personas no necesariamente hablando de investigación pero por ejemplo hay un grupo de personas que es del MUNIS que no me acuerdo cómo se llama que son algunos que tienen SAC otros que no que trabajan sobre esto de la discusión y demás y hay otras asociaciones que trabajan no necesariamente con SAC pero sí como con personas que sufren discriminación y demás y han trabajado con SAC Acá otra pregunta que dicen es si estamos cerca de la vacuna contra el Chagas No tengo lo último a mí no me cuentan lo último pero sé que hay gente que estudia no no tengo no tengo todas las respuestas no creo que nadie las tiene no seguramente pero bueno lo que no me salía era viviendo con Chagas del movimiento que no les quería dejar de nombrar y la otra asociación es así porque además de investigadores también se vuelven a hablar de esas asociaciones de personas que se juntan y se pone a mirar como de otra manera y también solucionan determinadas problemáticas está bueno si hay una persona que tiene su prediscriminación que hace una asociación en la que puede ir y puede contar el problema que tuvo y la resuelvan está bueno también contarlo total y preguntan si las vintucas pueden encontrarse únicamente en zonas rurales en zonas urbanas hola las vintucas en realidad están desde Río Negro hasta Jujuy se pueden encontrar en zonas rurales es más difícil capaz de encontrarlas en la ciudad de Buenos Aires es más difícil pero sí en el interior de Buenos Aires se han encontrado igual como decía hoy al principio lo importante es saber que primero que las vintucas hay diferentes especies hay algunas capaz que son muy parecidas las vintucas yo les contaba que se alimentaba de sangre pero hay otras que se alimentan de plantas que se alimentan de creadoras capaz que son parecidas no estamos hablando de lo mismo y también es importante rescatar que cuando uno encuentre una vintuca en su casa en el patio de su casa o donde fuera no necesariamente va a ser con que tener el trepanosoma porque como yo decía nacía naces un trepanosoma entonces capaz tenemos una vintuca pero está sano entonces no pasa nada claro y habías hablado al principio del vivo sobre la ley que hay una ley de Chagas que creo por lo menos yo hasta que me puse a investigar un poco más no la conocía por ejemplo que implica cuando salió la ley del 2007 es la 281 después también quería contar de algunos materiales que tenemos que están en digital por ejemplo los dibujó una compañera nuestra están hermosos está muy linda la ley entonces lo que dice es que si vos tenés tenés el derecho a tratarte gratuitamente de que no te pueden discriminar es algo que no todo el mundo sabe y que capaz que les ha pasado algo de esto y bueno tenés una ley que te ampara en la cual podés decir que por ejemplo no te pueden hacer en el contexto del preempleo el análisis de Chagas o lo que yo les decía que todo un diagnóstico de toda mujer embarazada también hay que hacerlo y también hace su posibilidad positiva eso sobre todo el tema de la discriminación y los estudios claro y ahí sí sí no que les quería contar que teníamos nosotros unas actividades que hacemos tenemos como diferentes recursos que utilizamos más allá de bueno acá teníamos este por ejemplo ¿no? tenemos también como diferentes materiales que usamos que en realidad los usamos también hay cálculos bueno también está el fin que tengo acá hay cinco como diferentes materiales que utilizamos en diferentes contextos contextos algunos capaces están más destinados a docentes público general la que les mostré recién esta por ejemplo es más para la familia es algo muy cortito es muy muy cortito para como abordar la problemática en el contexto de una familia que tenga ganas de leer sobre el tema hay otras que están destinadas más para docentes estas que son de Juan y Mateo que es una serie que se dice en Paca Paca la pueden encontrar en YouTube que son capítulos también destinados a niños y niñas obviamente y son muy cortitos y hablan sobre la problemática además de los calcos también tenemos diferentes postales estas todas las usamos en las diferentes actividades y las postales las hicieron diferentes artistas todos los años tenemos unas postales distintas qué hermoso empecé a buscar en mi casa pensé que no tenía nada y de golpe encontré como un montón de cosas en la mesa de sorpresa de papeles viste pero bueno y Recién hablabas esto de que tienen diferentes materiales por ejemplo para el nivel primario secundario de las escuelas cómo trabajan o laburan o intentan que se trate este tema en esos lugares que es súper importante también porque es como sí es súper importante tenemos dos pesas bueno en la escuela se trabaja mucho con el calendario escolar tenemos dos pesas el 14 de abril que es el día mundial de SAS y el último viernes de agosto que es el día nacional por una Argentina de SAS lo que nosotros tratamos en la escuela es de abordarlo también como hablábamos hoy es el mismo abordaje que le damos cuando trabajamos con en las capacitaciones y demás es el mismo que creemos que se le puede dar en la escuela porque el SAS es como una excusa y vos podés hablar de otra cosa podés hablar de migraciones porque bueno hoy hablábamos de la vintuca pero en realidad lo importante es que gente que tenga chagas hay en todo el mundo entonces no importa tanto dónde vive la vintuca porque la gente migra por cuestiones laborales por lo que sea entonces un tema para abordar una excusa para abordar hablar del SAS puede ser el tema de las migraciones también podés hablar más de lo biológico capaz si estás en diversidad clase de biología se puede trabajar más desde lo biológico de la diversidad hablar de un insecto o hablar de un parásito pero siempre también apuntamos a trabajar desde esa complejidad de dimensiones no ir solo a lo biológico solo a lo médico porque también podés hablar de leyes por ejemplo que significa que hace una ley también se puede hablar desde ese lugar trabajamos mucho con docentes como parte del equipo y también porque tenemos contacto con escuelas y tratamos de cuando nos piden ir y trabajar tanto con los docentes como con los alumnos sí y un poco ya contaste que que trataba la ley y lo que implicaba pero me disparaste justo la pregunta como ¿qué significa que hay una ley? ¿por qué es tan importante saber que hay una ley de Chagas? Sí, porque es importante porque no podés no te pueden por ejemplo no pueden discriminar a un chico o una chica en la escuela porque hay una ley que lo ampara o sea estaría infligiendo la institución estaría infligiendo la ley no te pueden decir que si te hacen el estudio de Chagas no te dan un trabajo porque te lo hagas justamente también esa empresa o lo que fuera está infligiendo la ley entonces eso es súper importante porque vos tenés de dónde agarrarte no es que ah bueno está mal que te lo hagan no está mal está mal y además está infligiendo la ley entonces creo que está bueno está bueno o sea siempre la información sea esa o sea de lo que sea va a ser poder porque a vos te va a permitir mirar las cosas de otra manera o poner en discusión o no creerte cualquier cosa que te usas entonces si uno escucha ¿qué pasa? más de una vez y no solamente con Chagas si uno escucha en un medio de comunicación ay te morís y bueno no no te morís entonces está bueno saberlo y como una pregunta más como para ir cerrando y pensando todo lo que nos estuviste contando que es súper interesante y súper importante ¿cómo nos podemos involucrar en la lucha contra el Chagas? ¿cuál puede ser nuestro rol? tanto como futuros profesionales de salud como no yo creo que lo fundamental es la información el conocimiento es lo fundamental uno sabe de lo que está hablando y cuando hablábamos hoy bueno también decían cuando hablaron en el Instagram de toda comunidad política creo que el rol político nosotros estábamos muy acostumbrados a poner cuando hablás de la de la política hablar como en el otro ¿no? como bueno el otro el que tiene el poder de hacer la ley y el otro el que tiene el poder de no sé y en realidad todo es político ¿no? la educación es política porque esto es político que ustedes hayan decidido hablar de Chagas es una decisión política entonces es una manera de involucrarse en la problemática que un docente decida hablar de Chagas en una clase sea en la materia que sea también son todas decisiones que hacen a involucrarse en la problemática sí es como eso es muy importante siento como que entender que el Chagas que generalmente en la facultad lo hablamos como una enfermedad o como un se lo conoce no como el mal de Chagas es súper como vos planteabas al principio discriminatorio y es importante entender que es esto una problemática un conjunto de cosas que se ven con diferentes aristas como cualquier problemática y nada me parece súper interesante lo que estuviste trayendo hoy y no sé si querés agregar algo más quería decir eso que vos hiciste lo de mal de Chagas nosotros no hablamos de mal de Chagas por la connotación que tiene eso de mal o sea que vos te dicen que tenés el mal de Chagas decís Chagas para atrás porque es como tiene una connotación negativa tampoco hablamos de Chagas porque vos tampoco vas a hablar a una persona que tiene cáncer no le vas a decir canceroso o a una persona que tiene sí, ácido, tipo no también por eso es como que el tema de las palabras como pesan determinadas palabras decís bueno tenés mal de Chagas es como sumamente negativo y lo importante es saber que no necesariamente va a ser así y siempre con control primero con conocimiento porque lo importante es saber si uno lo tiene o no y después con control médico no necesariamente va a ser lo de esa manera lo que quería agregar era que nos visiten busquen en internet en nuestra página de que hablamos cuando hablamos de Chagas que nos sigan en Instagram o que entran en Facebook o en Twitter que nada cualquier duda o cualquier duda que hasta ha quedado porque no leí las preguntas yo así que cualquier si quieren hacer la misma pregunta por esas vías estaría bueno cualquier duda que nos contase acá justo hicieron una pregunta al final que es no sé si bueno dale dale estoy sumiando ¿cuáles son los estudios epidemiológicos si se saben actuales en el país de Chagas más o menos? sí hay estudios pero no tengo en la cabeza pero sí te hacen hay estudios hay mucho en cuanto a epidemiología perfecto entonces eso invitarles a todos a seguir de que hablamos cuando hablamos de Chagas en Instagram es Hablemos de Chagas y nada a invitarles también a los diferentes ciclos y a las diferentes charlas que vamos a estar haciendo a lo largo de esta cuarentena que se van a llamar es un ciclo que inauguramos hoy que es toda enfermedad es política todas y nada invitarles a que nos sigan vamos a hablar de dengue de VIH de todas y si quieren hablar de alguna en particular o si les interesa alguna problemática de salud en particular nos pueden escribir y también lo podemos sumar no hay ningún problema así que muchísimas gracias Sole y a la gente gracias a ustedes no no a vos Posta que fue altísima todo lo que dijiste fue súper interesante y siento que no se habla mucho en la facultad esta es una realidad no no se habla así que nada eso muchas muchas gracias a todos los que se unieron y estuvieron en el vivo y cualquier cosa va a quedar guardado así que lo pueden volver a ver y si tienen alguna duda les escriben a ellos que son unos genios buenísimo muchas gracias gracias por estar vamos chau suerte chau 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 chau